¡Hey modo gente! ¿Cómo estáis? Soy Mesequeror10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. En el vídeo de hoy gente os traigo un vídeo del modo de juego de Superbola, el cual no lo jugué la primera vez que salió y como ya sabéis es mi mapa que más odio la verdad, es una final que no me gusta para nada, pero tengo que decir una cosa y es que jugando este modo de solo Superbola, tengo que decir que me lo he pasado bastante bien, o sea me ha parecido bastante divertido. He sacado la conclusión que creo que no me gusta para jugarlo en show principal el modo, pero jugar solo Superbola en un modo aparte, está bien, la verdad, me gusta la prueba en un modo aparte, está divertido. Así que nada gente, espero que os guste mucho el vídeo de Superbola, dejar un like que sale de mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao, adiós. Modo de juego Superbola, no lo jugamos la última vez que salió, no sé cómo se me dará la verdad, me da mucho asco este modo, así que bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Se le miran nueve, ok. Yo creo que la primera ronda es fácil de pasar, no, las dos primeras, yo creo que llegar a la final es sencillo, le ha muerto uno. Claro, yo creo que te quedas quieto y pasas fácil yo creo. Vale, dos, que han muerto dos y todavía no está abierto nada, ninguna zona del mapa, ¿sabes? Aquí realmente, claro, da igual moverte aquí. La clave es tener una zona salvo, que no te puedan tirar, ¿sabes? Que la gente muera antes que tú y ya está. A ver, aquí se mueve esto, me vengo para aquí, me quedo aquí en esta zona, chilling, faltan tres, el tío este me tiene una bola, me parece bien, perfecto, faltan dos. Bueno, ¿qué? ¿Queda en dos o qué? A ver, voy a tirar esto por ahí. No sé qué he hecho. Vale, otro muerto, falta uno, ya está. Vale, primera ronda pasada, vamos allá, vamos a por la segunda. Vale, a ver, eliminados seis, vale, ok. Realmente no es muy difícil llegar a la final, o sea que se eliminen seis personas de tanta gente en segunda ronda. Ah, bien, aquí simplemente vamos a hacer la estrategia de quedarnos a salvo y ya está, como siempre. Vale, ya han muerto dos, han muerto tres ya y no se ha retirado todavía ni una plataforma. Aquí será muy fácil llegar a la final, luego ganar la partida será más complicado, supongo. Vale, a ver, venga, vamos. Cinco, falta uno. Y ya estaría. No hace falta hacer nada aquí para llegar a la final, o sea, ahora llegas a la final y sí que hay que ir matando y tal. Vale, vamos a la final, va, vamos allá. Vale, vale, estamos en la final. Dios, se ve todo el mundo allá juntos y yo aquí solito, mira, no hay nadie, da la mía. Vale, tiramos bola por allá. Ok, no ha muerto nadie. Ok. Veremos, a ver qué tal la final. Llegamos esto. Tiramos la bola por ahí. De momento nada. Explotan antes las bolas, tío, no lo sé, es muy raro. Intento coger una bola y explotan. Esa sí que tenía que explotar, pero la de antes no. Vale, ya han muerto dos, ok. Pillamos esta bola. Tiramos la bola para allá al fondo. ¿Se le doy a esa? Creo que no le doy. Vale, son cuatro eliminados ya. Vale, me parece guay. Pillamos esta. Esa bola... ¡Hola! ¿A ti yo te he mandado eso? Dios. He volado literalmente. Somos demasiados por aquí, me piro. Paso del lío ese, me quedo por aquí. Vamos a pillar esta bola. Tiramos la bola para la izquierda. Es buena. Vale, que me dé esa bola. Perfecto, la esquivamos bien. Vale, cuidado la bola de la derecha, vale. Vale, a ver, hay que matar al de negro ese, que parece que sabe tirarlas bien. Uy, 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 que vienen a por mí, tú. Vale, a ver. Ojo, esa bola es buena. ¿Bonito? No ha muerto ninguno de los dos, WTF. Vale, he tirado esa bola. Vale, ha muerto ese, ok. Y, ojo. ¡Ole! ¡Qué bonito! Es que me ha gustado ese agarre, me ha gustado. Bueno, pues, primera partida en Superbola. Primera victoria, GG's. He jugado, gente. Vamos allá. ¿Cómo lo haces para que no te manden lejos las explosiones de las bolas? Yo siempre me acerco hacia ellas. O sea, si una bola está a tu izquierda, lo que no puedes hacer es huir hacia el otro lado. Porque si explota mientras estás yendo hacia el otro lado, te empuja muchísimo. En cambio, si explota la pelota y tú estás yendo hacia la bola, no te empuja casi nada. Te quedas en el sitio, casi, ¿sabes? Proti, no le des la espalda a la bola. Literal, tienes que ir de cara a ella. Realmente va que no te tire. Animareco, creo que ya entiendo por qué dijiste que molaba Superbola. O sea, creo que jugar Superbola en este modo de juego es mucho más fácil que jugarlo en show principal. Pero bastante más fácil. O sea, creo que aquí es como mucho más farmeable. En otro modo es muy random, en show principal, al final. Madre mía, aquella zona no hay nada destruido. Me vengo para aquí. Ya está. Vale. Hay que comerse las bolas. Efectivamente. O sea, en este modo de juego, para que no te impulsen tanto las bolas, hay que comérselas. Y suscribir cuando no estabas en directo, pero no funcionó la ruleta. La ruleta funciona siempre, David. O sea, lógicamente no la has visto. Porque estaba fuera de stream, pero el premio te lo pondrá en Discord. O sea, hay un canal de Discord donde ponen los premios de todas las subs. Y aunque no esté en directo, te sale ahí lo que te tocó. Así que ves a revisarlo ahí a Discord. Vale. Esta bola es buena. Casi. Vale. Así muere la monga, es el mismo, ¿sabes? Con su bola. Faltan dos. Que mueran dos ya, ¿no? Ok. Muéranse. Uno menos y dos menos. Vale. Estamos al final. Perfecto. Ok. Eliminados 12. Yo os lo juro que si Fortnite saca skins de One Piece, me pongo a llorar. O sea, rollo, pero muy fuerte. Vale. He matado uno ahí al fondo. Vale. Han muerto un montón de gente ahí. Vale, estoy chilling aquí de momento. ¿Puede salir algo para tirar? No sale nada. Sal algo. Ahí está. ¿Estás buena? Qué buena. Se queda dentro. Uf. Perfecto. Bueno, pues nada. Bastante chill, ¿no? Bastante chilling. Vale. Están los dos ahí. ¿Estás buena? Ole. Y queda uno. Un abrazo. Pelea de abrazos. Ahí. Muy bien. Pelea de abrazo. Pelea de abrazo. Mira. Un poquito para atrás. Un poquito más. Ahí. Perfecto. Muy bien. Vale, Gis, gente. Segunda victoria seguida. Buena partida. Mirad lo que me ha llegado hoy, gente. Justo, eh. Atentos. Me ha llegado un eme en Twitter de alguien. Me ha puesto esto. Gracias por crear una escuela de guarros que no saben tirar bombas y solo agarran. Me ha hecho mucha gracia, ¿verdad? En plan, se refiere a que en la final de Superbola yo siempre agarro al último y lo mato. ¿Sabes? Que no sea la chica emo, por favor. ¡Nacho! ¡Nacho! Tengo que, te tengo que enseñar una cosa. Bueno, os tengo que enseñar una cosa a todos. Muy importante. Sí, 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 sí. Os tengo que enseñar una cosa. Vale, que muera uno más. Vale, ya está. Vale. No me digas que creo que sé lo que es. He grabado un TikTok que lo subiré mañana. He grabado un dúo de esto. Esto todavía no es final, vale. Vale. Oye, si ganamos esta, sería la tercera seguida. Hostia. Claro, yo no juego a este modo. Ahora entiendo por qué Rodri y Animal Echo dijeron que les gustaba este modo de juego. O sea, rollo para farmear está bien, realmente. El show principal es una mierda, este modo. Pero en este modo en concreto está guay. Ya está. Ya lo he dicho diciendo que Superbola está guay. No, no, Superbola es una mierda. Pero el modo este está bien para farmear. O sea, no me gusta Superbola en show principal. Pero el modo de Superbola está bien, está mal. A ver, como ganamos otra seguida me rayo, la verdad. Me ha agarrado y se ha muerto. Sí, aquí lo que no mola es cuando te dan una bola, te quedas en el suelo tumbado y te viene una segunda bola. Y te dan el suelo. Literalmente la segunda bola te manda a Narnia, tío. Es horrible. Hostia, cuidado. Esa bola es buena. Viro, miro, miro. Uno menos. Otro menos por ahí al fondo. Esa es buena también. No le he dado. Falso. Estamos chill de momento. Es mi amigo este. Somos amigos, yo y el dino este. Vale, el rosa ese lo mato. Creo. Uf, vaya suicida este. Bueno, el dino me ha agarrado y se ha muerto. La gente que me agarra se muere, tú. El karma, eso. Broder, basta. Dejad de venir a por mí. Broder, ¿por qué van a por mí? Dejadme. Vale. Hay que matar al rosa. El rosa no parece... Hostia, qué buena bola. La ha metido el S, tú. Vale, no sé cómo estoy vivo. Está buena. Vale. El Frankfurt muerto. ¿Qué hace? Me la agarres. Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Vamos a jugar. ¿Qué coño? Ven, ven, bro. Agárrame. Abrázame. Ahí, muy bien. Pero abrázame. Abrázame, bro. ¿Me abraces? Abraza. Que me abraces. Abraza. Abraza. Dame un abrazo. Que me la des. Dame un abrazo. Abrázame, bro. Bro, abrázame. Porfa, tío. Porfa, abrázame, tío. Porfa, abrázame, tío. Porfa, ven aquí, abrázame. Por favor, abrázame, tío. Por favor, abrázame. Bro, tío. Pero abrázame. Qué pesado, tío. Casi se mueren. Tío. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Bueno, pues. Racha de tres en Superbola. Bien jugado, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejad un like que se agradece. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Chao, chao. Chau. 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 Chau.